Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Blanco, pianista cubano, compositor. Aquí tu canal de piano, team Vamosía Cubana, pero hoy vamos a hablar de algo importante, la técnica, ¿ok? Así que, ¡intro! Antes de todo, les anuncio que mi libro está listo, señoras y señores, mi libro tan esperado de técnica para timba, ejercicio para la mano izquierda y desarrollar el movimiento pianístico de timba y todas esas cuestiones que hacen los pianistas cubanos y que pues yo he estado enseñando en este canal. El libro está ya a la venta en mi sitio web raulblancomusic.com. Ya pueden entrar ahí, ahora sí, disponible. Pueden acceder al libro directamente en mi sitio web. Más adelante trataré de ponerlo en papel en Amazon y otras plataformas, pero ahora mismo lo pueden descargar PDF digital en mi sitio web raulblancomusic.com. Ahí van a tener la información y todo. Y cualquier pregunta o duda me escriben a mi correo raul arroba raulblancomusic.com. Así que busca tu libro, descárgalo ya. Tiene ejercicio de lo mismo que hemos estado trabajando, de timba, independencia de la mano izquierda, todas estas, todos los masacoteos esos de la mano izquierda. Es técnica, señoras y señores, ¿ok? No son tumbados como tal, aunque cuando empieces a hacer los ejercicios y a practicarlos, poco a poco te van a ir saliendo dentro de tus tumbados, ¿ok? Pero ténganlo en cuenta porque no son tumbados como tal. Tienen un par de ejemplos de tumbados y tienen indicaciones de cómo poner los ejercicios en los tumbados, pero son ejercicios de técnica para desarrollar independencia en la mano izquierda. Así que, bueno, seguimos con el tema de hoy que es precisamente técnica, pero ya más ampliamente técnica pianística, porque la verdad es que para tocar cualquier estilo en el piano, señores, se necesita técnica, ¿ok? Y yo soy maestro de percusión en una escuela de elementary. Esos son niños de 3 años hasta quinto grado, hasta 10, 11 años. Y yo les enseño los rudimentos. En la percusión tenemos los rudimentos que son los ejercicios estos, los patrones, right, right, left, left, derecha, derecha, izquierda, izquierda, los redobles, que se estudian metódicamente, que son ejercicios para construir técnica, velocidad, precisión. Pero también les digo, en el piano, yo también hago estos ejercicios y se ven de esta manera, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es lo que es la articulación alta, ¿ok? Hay una lista de articulaciones y ejercicios que les voy a compartir en los siguientes videos. Vamos a cubrir lo que es legato con articulación alta, tirando los dedos, staccato con articulación alta, legato con articulación baja, staccato explosivo, ¿ok? Con articulación baja tenemos martelato, tenemos deformaciones rítmicas, que son ya una serie de ritmos que se estudian y se aplican a lo mismo escalas que estudios o melodías o lo que sea, ¿ok? Entonces, hoy el día de hoy vamos a hablar de lo que es el legato con articulación alta, lo que sería tirar los dedos, ¿ok? Y para esto vamos a agarrar las escalas, empezando con las escalas mayores, ¿ok? Vamos a quedarnos en una octava, ¿ok? De do a do y regresar. Después, si quieren, lo aplican a los montunos, a los tumbados, pero por ahora vamos a quedarnos en la escala porque es importante, ¿ok? Entonces, primero, ¿cómo va a verse esta locura, ok? Y si es una locura, cuando uno estudia técnicas, métete en la cabeza que no estás estudiando canciones, ¿ok? Estás estudiando ejercicios como los deportistas, ¿ok? Estás entrenando tu cuerpo. Entonces, la articulación, primero, va a ser levantando los dedos lo más alto que puedas, sin forzar la mano, ¿ok? Siempre, primero, trata de mantenerte relajado. Vamos a buscar la relajación súper importante. La relajación de aquí en el codo y en el brazo entero, ¿ok? Relaja los hombros, todo esto, ¿ok? Esto es piano básico, me recuerda, tercer grado, ¿ok? Las primeras clases de piano, pero es importante la relajación. La muñeca es relajada, la articulación, la fuerza va a estar solamente en la punta de los dedos, ¿ok? Todo el peso del brazo a la punta del dedo. Entonces, vamos a levantar el dedo y vamos a bajarlo. Y cuando esté abajo en la tecla, sosteniendo, todos los demás dedos relajados. Nada de esto así por arriba, ¿ok? Todo relajado y trata de mover un poquito el brazo, de sentirte relajado. Luego, la próxima nota, levantas el dedo y lo tiras. Y ahí entonces te relaja otra vez, ¿ok? Trata de mantener los demás dedos relajados. Próxima nota, levantas ahora. Ya ven que aquí hice así y levanté todos, porque hay dedos que no levantan mucho, ¿ok? No levantan mucho porque los tendones están aquí juntos, ¿ok? Entonces, hay unos que sí vas a tener que levantar un poco los demás y tirar ese dedo y los demás se relajan, ¿ok? Ya queda tu brazo, está relajado. Luego, en la escala sigue el primer dedo, ¿ok? Pero como es el pase del pulgar, acuérdense, la escala mayor va 1, 2, 3, pulgar, otra vez, 2, 3, 4, 5. Y regresamos, 4, 3, 2, 1. Pasamos el tercero al mi, re, do. Pero, cuando uno está tocando la escala, después que tocas el pulgar, ya el pulgar se esconde, ¿ok? Nada de esto. Esa cosa no se hace. Se toca el pulgar y se esconde. Y aquí ya está listo. Entonces, como estamos articulando, aquí el pulgar va a articular hacia arriba, ¿ok? Fíjense este ángulo aquí. Lo tengo lo más pegado arriba, a la mano, y dispara para abajo, ¿ok? No vayan a hacer tampoco esto, ¿ok? Solamente la altura natural de la mano, levanta el pulgar, pa, y tira, y relaja. Viene este dedo, levanta, este sí se levanta bastante, pa, y que apenas, a partir de que apenas toca, suelta el otro dedo, ¿ok? Relaja el codo, el brazo, viene el otro dedo, pa, y suelta, relaja. Siempre asegúrense de que esté relajado el brazo entero antes de seguir a la otra nota, porque si tocan y todavía está tenso, y tocan la otra, va a estar más tenso, si lo que van es acumulando la tensión y van a terminar con todo engarrotado, así el brazo, el hombro y todo, ¿no? En el piano, lo que tú haces es entrenar tus músculos y tus dedos y tu brazo a contraerte y relajarte inmediatamente. Contraerte y relajarte inmediatamente. Esa es la tarea del pianista, señores, ¿ok? Contracción y relajación inmediata. Pero al principio, por supuesto, toma tiempo a los músculos a relajarse, pero tienes que entrenar tu cerebro a que no vas a tocar la próxima nota hasta que estés relajado. Así es como le enseñas relajación rápida a tu brazo, a tus músculos, ¿ok? Entonces, seguíamos aquí, esta, ¿ok? Se relaja, levanta el dedo, lo tira y te relajas. Cuando está todo menos relajado, viene el cuarto dedo, señores. Cuidado con el cuarto porque el tendón del cuarto está pegado al del quinto. No puedes levantar este dedo así solamente, ¿ok? Tienes que levantarlo con el quinto, ayúdate del quinto, pero el que vas a tirar abajo será el cuarto, ¿ok? Ahora, con cuidado, no se me vayan a hacer una fractura ni nada de eso. No se pongan a estar exagerados, a meter fuerza para abajo porque entonces se van a dañar los tendones y eso, terrible, ¿ok? Ustedes sientan los límites de su cuerpo, ¿ok? Si empiezan a sentir dolor, eso ya se fueron demasiado, ¿ok? Relajados aquí, levanten, tranquilos y tiren, ¿ok? Y entonces ahí relajan todo, pero sí mantengan abajo el peso del brazo en la punta del dedo. Ahora viene el quinto dedo, el quinto sí se levanta, tranquilo, vamos. Relajan todo y ahora vamos hacia abajo. Vamos a levantar el cuarto. Cuando tienes el quinto abajo y el cuarto va a tocar hacia acá, entonces el cuarto vas a levantar aquí estos tres dedos o estos. Tocas el dedo y relajas todo, ¿ok? Tranquilo. Ahora vamos con el tercero. Aquí, fíjense que el tercero no se levanta fácilmente. Háganlo con el segundo. Tiren y relajan. Vamos al segundo ahora. Tranquilo ahí, tira. Fíjense cómo ya hago esto, miren. Como todo mi brazo se altera. ¿Ok? Porque es por la fuerza del dedo, porque el brazo está tan relajado que cuando el dedo es así, pao, y se encuentra con la tecla, el dedo solo es como que levanta el brazo así, como que te empuja así. Como va con tanta fuerza, empuja el brazo un poco. ¿Ves? Pero esto no es que yo estoy haciendo así. Esto es que el dedo está fuerte, pero lo demás está súper relajado. Entonces por el impacto es que se mueve. Ahora voy con el pulgar, aquí se lo levanto, normal, relaja. Siempre traten de dar con la punta del dedo, con este lado del pulgar, ¿ok? No toquen con este lado del dedo. Toquen con este aquí, este diagonal, ¿ok? Se levanta el pulgar y relajen. Ahora vamos con tercer dedo. Se levanta bastante, así, sí. Pao. Segundo. Y primero, ¿ok? La izquierda es el mismo principio. Empezamos con el quinto. Así, levanta bien. Pao. Relaja. Cuarto. En esta dirección vamos a levantar, ayudarnos con los otros dedos. Pao. Y relajar. Vamos tercero. Segundo. Primero. Ahora pasamos al tercero. Ahora va un segundo. Acuérdense, siempre relajado. Si no estás relajado, no te muevas a la próxima nota. Vamos hacia allá. Vamos hacia acá. Ahora el pulgar pasa y está debajo de la mano. Y dispara desde abajo de la mano. ¿Ok? Solamente el dedo que toca está firme. Los demás están relajados. ¿Ok? Y descansando sobre las teclas. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner un loop. Cuando hayas hecho esto varias veces, varios días, y ya se sienten cómodos de hacerlo un poquito más rápido, van a hacer esto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Relajado. Un, dos. 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 Un, dos. Tres. Para allá ahora. Un, dos. Relajado. Un, dos. Relajado. Un, dos. Relajado. Un, dos. Levantando y articulando el dedo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tres. Cuatro. Lo podemos hacer en escala menores. Un, dos. Un, tres. Un, dos. Un, dos. Tres. Do menor. Un, dos. Tres. Un, dos. Un, dos. Tres. Un, dos. Cuatro. Un, dos. Tres. Cuatro. Un, dos. Menor armónica por cierto. Un, dos. Tres. Cuatro. Después ustedes lo hacen con menor natural. Menor. Se me fue, ¿vieron ahí? Un, dos. Tres. Cuatro. No pasa nada. Entonces, cosas así van a pasar. Sobre todo con la tecla negra, ¿ok? Fíjense que la tecla negra, a veces, el dedo va como que a resbalar, ¿ok? Eso se quita practicando bastante, ¿ok? Hacen después do sostenido mayor. Por supuesto, para esto deben saberse las dictaciones de las escalas. Pero bueno, ya eso me dicen si lo necesitan. Hay bastante información. Pero de pronto algún día se las doy, ¿ok? Pero bueno. Tres. Praticando en la tecla negra. Es igual. Tirando los doy, ¿ok? Entonces, si lo vas a hacer entumbado, digamos. Practiquen esto. Ajá Ok Es el mismo concepto O sea O La cuestión es que miren Pásense Unos 20 o 30 minutos haciendo eso Suavecito, tranquilito Con tu escala mayor Relajándote y haciendo esto Les digo, desde el principio Ni siquiera tienen que poner mucha fuerza desde el principio El cuerpo y el cerebro Es una cosa impresionante Estudiando estas cosas es que tú te das cuenta De los super humanos que realmente podemos llegar a ser Ok Solamente levanten el dedo y tírenlo Suavecito, lo levantan y lo tiran Pero se relajan, importante la relajación Ok Porque la relajación es lo que va a hacer que el dedo esté nuevo otra vez Y la segunda vez El dedo va a tener un poquito más de fuerza Se relajan totalmente El dedo se recarga Y el brazo se recarga totalmente Está como nuevo La cuestión es que cada vez que toque una nota El brazo esté nuevo de paquete Ok Si ustedes ven que están pasando mucho trabajo Que están tocando la próxima nota Y se están cansando Eso es que no se están relajando Lo suficiente entre nota y nota Y a veces Tienen que pasar tiempo Relajando Y si no saben si están relajados Muevan un poco aquí Que el brazo se sienta Súper descansado Desde los hombros a los codos Ok Y luego entonces Próxima nota Pero no pasen a la siguiente nota Hasta que estén totalmente relajados Para que el cerebro aprenda correctamente Lo que yo le digo a mis estudiantes Lo que ustedes estudien despacio Van a ser rápido Si estudian despacio y perfecto Van a tocar rápido y perfecto Pero si estudian despacio e imperfecto Así van a sonar rápido e imperfecto Por eso tengan paciencia Con cuidado Los músculos Que lo que ustedes quieren hacer rápido Que salga despacio Ok Entonces en el próximo video Vamos a hablar De el staccato con articulación alta Y por favor señores Si quieren meterse ahí en la timba Y desarrollar un poco de independencia Acuérdense que Todas esas cosas que hacen los timberos Y que yo les estaba enseñando En este librito pueden empezar A desarrollarlos No es que el libro tenga todo Es un folleto pequeño De unas cuantas páginas Pero Tienen ejercicios suficientes Ok Acuérdense de esa clase Que les di De ejercicios para desarrollar la mano izquierda Bueno Ahí tienen esos tres primeros Y tienen un montón más Ok Así que Bueno Ahí tienen Descarguen el libro Les voy a dejar el link en la descripción También tienen ejercicios Acuérdense Gratis Para la mano izquierda Para empezar a desarrollar la técnica Tienen los loops de campana Eso también en la descripción Y bueno No me queda nada más Que decirles que A estudiar No me queda nada más